Más de 30 trabajadores de La Paz Limpia protestaron en el ingreso a la zona Vergel, donde se ubica la base de operaciones de la empresa de recolección de basura. Denuncian el despido de sus fuentes laborales y esperan poder hablar con el alcalde de La Paz para hacerle conocer sus reclamos. Los trabajadores esperan que se pueda respetar los acuerdos establecidos. Yo a nivel nacional le estoy convocando todavía esto, todo ahí va a ser, sí o sí se va a hacer, se va a convocar un alerta nacional, porque no nos quedamos acá, compañeros, porque no es justo, en memorándum se han repartido como casinos, no respetan el foro sindical. Me han despedido porque el Estado no le quería apoyar al otro sindicato. Le dije al recurso más, porque me dice, es estabilidad laboral, yo trabajo en la anterior empresa, casi cinco años estoy trabajando y nunca me ha pasado eso.